qué tal amigos hoy charly rodríguez y bienvenidos a un charly news hoy tenemos noticias fresquitas como siempre rápidas y fugaces para que no te pierdas nada de lo que esté pasando actualmente para que estés al día musicalmente como siempre hablando los amigos de serato están súper contentos porque ya han integrado la de jm v10 como estáis viendo por aquí abajo en serato o sea ya es compatible con serato esta mesa de mezclas de seis canales que tenemos todos en nuestro salón ahí cogiendo polvo porque es una mesa de mezclas baratita pues los amigos de serato están contentísimos de que le vamos a sacar provecho ahora que ahora vamos a utilizar con serato dj pero bueno pues esto era un notición que estaban poniendo por todas partes y yo como siempre pues digo lo vamos a comentar aquí en el canal también por si alguien le interesa por si alguien tiene esta mesa de mezclas hay muerta de risa o dice yo es que si no la uso con serato no la uso bueno pues que sepáis que ahora sí la podéis usar con serato aparte de record box como salía al principio esta de jm v10 de seis canales o sea el buque insignia de pioneer dj ahora lo tenemos también compatible con serato dj pro bueno ya sabéis aquí que si 4 dex que si no sé qué bueno pues una auténtica barbaridad de mesa de mezclas que no está al alcance de cualquiera porque es una mesa muy exclusiva ahora la tenemos también disponible en serato dj pro pero ojo en la versión que ahora estoy viendo que no lo había dicho la versión 2.3.7 vale eso que nos quede clarito porque no vaya a ser de que no la tengamos actualizada esa versión de serato le vais a decir charly que no me funciona encima que me ha gastado el pastón en esta mesa de mezclas ahora no me va con serato dj pro bueno pues si tenéis que actualizarla a la 3.0 perdona la 2.3.7 otra noticia también que vamos así a rellenar un poquito porque esto era noticia un poquito así seca un poquito sosa pues nada vamos a con los amigos de arturia que están de 20 aniversario 20 añitos tienen ya los amigos de arturia y lo están celebrando por todo lo alto y han hecho incluso vale aparte de darnos un poquito de información de la evolución de arturia que no siempre ha sido pues todo pues sintetizadores y todo el rollo vale que tenían también hasta su propio dado que estamos viendo por aquí el storm este que era un tipo rey son que estaba muy bien he estado investigando un poquito la verdad que tenía muy buena pinta bueno pues los han hecho también este son explorers colección en estos 20 aniversario han hecho este pack de sonidos exclusivos este pack de sonidos exclusivos que le han llamado así lo han llamado son explorers colección 20 aniversario súper chulo y además que ahora entraremos un poquito en detalle y además vale si estáis interesados en adquirir cualquier ahora producto de arturia que sepáis que tenemos un 50% a ver si lo veo donde está aquí amigos tenemos también un 50% en el software individual no en los packs vale no vais a pillar ahora el v colección vale tiene que ser sólo en como lo joven está poniendo por aquí en software individuales ya sea pigments ya sea el que sea vale que esto bueno nos iríamos aquí y veríamos pues todo el software individual que tenemos que tenemos bastante aquí veis el pigments el analog lag por ejemplo también el 9 x a v ello que se tenéis todo esto en el tron medio tron medio tron medio tron todos o cualquiera el de x7 v que este es una pasada como suena el júpiter 8 bueno tenéis todo esto que si queréis adquirir lo que sepáis que tenéis un 50% ahora porque están de aniversario de 20 añitos y luego pues lo que os decía no tenemos este pack que es muy interesante porque tenemos a ver si lo pone por aquí me parece que era un hd ahí lo tenemos hd un disco duro vale de 250 gigas en la caja encontrarás un disco duro de 250 y es que contiene una selección de los títulos de software y paquetes de sonidos más inspiradores más míticos de toda la vida los vamos a tener ahí también podrás usarlo como unidad de almacenamiento externa con espacio libre para hacer una copia de seguridad de sus valiosos proyectos de música muy interesante también o sea que te va a servir el disco duro no va a ser hay un ladrillito vas a tener sólo de sonidos que lo vas a poder utilizar para hacer backups y todo el rollo la instalación es rápida y fácil simplemente conecta a su computadora y ejecute la instalación son explore el colección y ya está fijaos qué chulada aquí lo tenemos y tenemos mira v colección 7 23 instrumentos legendarios revividos con el poder de la tecnología de modelado de tal y fin con sonidos analógicos pianos clásicos de todo no tenemos ahí más de 8.000 preset impresionantes para descubrir tenemos también analog lab 4 una interfaz potente bueno como ya no esté acostumbrado a arturia también y luego aparte también tenemos una sección de fx colección donde vamos a encontrar también efectos bastante interesantes y por lo que se ve también tenemos soniditos del pigments incluidos vamos a encontrar 40 de sus bancos preajustables o sea que podamos modificar más populares de analog lab pigments bueno lo que os decía hace un momentito que ofrecen unos 700 nuevos preajustes increíblemente diseñados para usar bueno pues amigos esta era la charlie news así rapidita vale de lo que teníamos ahí al principio teníamos a los señores de serato súper contentos ahí dando guerra por todas las redes sociales de que ya podemos utilizar esta de jm v 10 fantástica con serato dj pro la versión 2 3.7 y los amigos de arturia que están de aniversario 20 añitos que tienen que tienen ya y lo celebran pues bueno con este son explorer colección y con un 50% de descuento en artículos individuales como siempre amigos nos vemos en el siguiente charlie news rápido fugaz e interesante si te ha gustado regalame un like comenta comparte y lo más importante suscríbete al canal que nos vamos a ver en mi nombre charlie rodríguez amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao